Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este nuestro canal. Mi nombre es Guadalupe Balbuena, ya muchos de ustedes me conocen y pues hoy les traigo este maquillaje bien sencillito de los ojos pero con unos labios rojos intensos. Ese rojo que yo creo que a ninguna de nosotras las mujeres nos puede faltar pues en nuestra colección de labiales. Así que pues yo las invito a que se queden a ver este video, me acompañen y si les gusta pues me regalen una manita arriba y me dejen saber en los comentarios qué tal les ha parecido. Súper fácil, súper sencillo de hacer. Así que bueno, pues vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!